¿Qué es la embajada de la embajada de los Estados Unidos? Amigos, tenemos mucho de tela de dónde cortar cuando nosotros hablamos de Cuba. Sabemos que se han regularizado prácticamente las negociaciones, ya la embajada de los Estados Unidos abrió como vimos la semana pasada, tenemos la bandera de los Estados Unidos izada ya en La Habana. Sin embargo, también la semana pasada fue un encuentro de cubanos unidos de Puerto Rico que trajeron a 23 personas de Cuba y varias organizaciones de cubanos, de disidentes cubanos de los Estados Unidos y de otras áreas que se reunieron la semana pasada en esta importante reunión. Entonces hoy nos acompaña el señor Roberto Pizano para que nos aclare un poco qué fue lo que sucedió, qué se habló ahí y qué están pidiendo en estos momentos parte de la disidencia cubana y de los cubanos que están dentro de la isla que no están de acuerdo con todas estas situaciones. Roberto, muchísimas gracias. Expreso político, una de las personas más admiradas, no solamente de la Bahía de Tampa, sino por toda la labor que tú has hecho durante todos estos años prácticamente para pedir algo por Cuba, que era la libertad, pero no una libertad a media, sino una libertad completa, una democracia bien entendida. Explícame un poco qué fue esta reunión la semana pasada en Puerto Rico. Bueno, durante más de un año, un año y medio, un grupo de cubanos de Puerto Rico se dedicaron a querer juntar, y lo logramos, las organizaciones dentro de Cuba, todos los grupos de organización dentro de Cuba, contrarios al régimen, y juntarlos con las organizaciones de personas ya de la época anterior, que llevamos muchos años en prisión y muchos años aquí en el exilio, tratando de lograr el que los cubanos se pudieran reunir en una reunión donde todos pudiéramos participar, distintas ideas también dentro de los luchadores por la libertad de Cuba, y que pudiéramos crear lo que se creó de una convención organizadora de enlaces con cinco... ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de esta convención? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber de esta convención? ¿Qué es lo que ustedes en esta reunión quieren o están pidiendo o exigiendo? El paso principal de esta reunión era poder sentar en una mesa los que representan grupos y organizaciones dentro de Cuba, y a la vez los que representan grupos y organizaciones del exilio. Sentarlos en una mesa y poder llegar a un acuerdo de lucha, para que juntos podamos lograr el sueño de los cubanos, de aquí y de allá, que es la libertad absoluta del pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba tiene derecho a ser libre, a ser democrático, a tener su independencia, eso es lo que queremos, y fundamentalmente lo que buscamos es eso, libertad de todos los precios políticos sin condición de ningún tipo, libertad de prensa, de movimiento, libertad de precios políticos y elecciones libres en Cuba. ¿Qué representa la apertura de la embajada norteamericana o la reapertura de la embajada norteamericana en La Habana para todas estas personas que llegaron de Cuba? ¿Cómo está la represión en estos momentos? ¿Cómo se está comportando el gobierno castrista con la disidencia cubana? Porque siguen saliendo 22 personas que salen a reunirse en un encuentro de cubanos que están en contra del régimen, ¿eso no da a entender que el gobierno de los hermanos Castro se está abriendo un poco a las expresiones de libertad de pensamiento? Eso es lo que ellos pretenden llevar al exterior de que en Cuba hay eso, y en cambio están dando más golpes que nunca, están cogiendo más presos que nunca. Esa oportunidad que nosotros tuvimos de reunirnos con toda esta gente, pues nosotros regresamos de Puerto Rico con una idea totalmente distinta de la que teníamos de Cuba, porque estamos hablando con la gente que vive ahí. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué ideas cambiaron en ti que llevas tantos años que no van a reunirte con estos cubanos que acababan de llegar? Bueno, nosotros lo que hicimos fue enriquecer la idea que teníamos de Cuba. Ellos están convencidos que en Cuba, en este momento, cosa inconcebible, dicen ellos que la situación en Cuba de derechos humanos ha empeorado totalmente. La falta de alimentación y una serie de cosas dicen que está peor, que ellos no se explican por qué se ha empeorado después de la negociación. Cuba no se encuentra de nada. O sea que no se ven beneficios después de la apertura, después de todos los trabajos que se han hecho, que han hecho el gobierno norteamericano y el gobierno cubano por estabilizar estas relaciones y por darle ciertas aperturas, tanto a los cubanos que viven allá como a los que están aquí, no se ven cambios, lo que ellos te dicen. No se ve realmente que esto haya beneficiado, pero ni un ápice. No, no, ellos están convencidos que se ha empeorado la situación en todos los sentidos. La representación de abrir una embajada en Cuba y abrir una embajada aquí en los Estados Unidos no va a representar nada para el pueblo de Cuba. El único que está beneficiando a nivel internacional es la tiranía de Cuba después de 57 años mintiendo y que se ha podido comprobar ahora y la gente no quiere comprenderlo. El gobierno de Cuba nos votó a nosotros, a dos millones de cubanos de Cuba, con un pantalón y una camisa diciendo que nosotros éramos lo peor de la sociedad cubana, que los buenos eran ellos y que ellos iban a arreglar a Cuba. Ahora se ha dado cuenta el mundo entero yendo allí que es una mentira todo. Mira la otra parte de los que dicen las personas que están llegando aquí a los Estados Unidos y les preguntan, balseros que llegaron hace un par de semanas a Miami y se vieron las entrevistas, donde lo primero que decía, no, mi problema no es con el régimen ni nada, mi problema es que puede ser que con estas aperturas cambien los beneficios que Estados Unidos le da a los cubanos, porque tenemos una ley especial y por eso es que nos vinimos rápido. O sea, vinieron para acá, para acá, sí, no, pero están aterrorizadas porque les van a cambiar, los Estados Unidos podría, porque estamos haciendo lucubraciones, eso todavía no hay nada escrito, podría quitarle a los cubanos que recién llegan esos beneficios. Obviamente, si estamos diciendo que ya fueron quitados como países terroristas, ya no se considera que hubo un país terrorista, ya no se considera, no han hablado nada de los derechos humanos como hablaron aquí y ahora 22 personas en contra del régimen cubano salen a Puerto Rico a reunirse con la disidencia cubana. Eso es como que el mismo gobierno cubano dirá, eso es bueno, porque nos está haciendo una buena publicidad. Mientras más salen ellos a hacer todo este tipo de reuniones, el gobierno cubano como que luce mejor, porque la gente dice afuera, no, ellos realmente son pagados por los disidentes cubanos que viven afuera. Bueno, ese es uno de los beneficios grandes que está obteniendo el gobierno de Cuba, porque al salir alguna persona de Cuba, puedes pensar tú que no eres de allí, puedes pensar el mundo entero que en Cuba sí, se ha bajado la tensión, que se está liberalizando, no existe nada de eso, vamos a ver qué sucede con ellos ahora cuando regresar. Y eso nosotros vamos a estar al pendiente de ellos, porque nosotros queremos llevar las dos partes, tenemos que llevarle a estas 22 personas que van a regresar, vamos a hacerles un seguimiento, Roberto, y tú me vas a ayudar con todo eso, a ver cuál ha sido su recibimiento en la isla, cómo los han tratado, si los siguen a diario, si están siendo investigados, todo eso, y eso vamos a contar con tu ayuda para hacerles un seguimiento a estas 22 personas que no se sabe ahora cuál va a ser su destino. Son 23 organizaciones, no 20 personas, a lo mejor de una organización de ese fin, son dos, vinieron tres, pero lo básico es que nosotros logramos establecer un método de trabajo, tanto de ellos allá como nosotros aquí, pero conjuntamente. Se creó una comisión organizadora con cinco miembros de la oposición interna y cuatro miembros de aquí del exilio, formaron una comisión de nueve, que es la encargada de dar cumplimiento a una serie de planes que se acordaron allí, que por supuesto, a esta hora ya el régimen sabe todo lo que se habló allí, porque nos estamos convencidos que tiene que haber habido filtración, pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo no... Nosotros nos tenemos que ir, pero vamos a quedar contigo en eso, vamos a hacerle un seguimiento a toda esta gente, a ver cuál va a ser su desenvolvimiento de ahora en adelante en la isla de Cuba. Sí, te agradezco. Muchísimas gracias, nos vamos a hacer un seguimiento. Como siempre, eres una de las personas más admiradas en la bahía de Tampa.